¿Qué tal amigos? Esta es su amiga Queen Amaya, tu blogger personal. Desde aquí, desde el Parque de Flushin, como decimos nosotros los latinoamericanos, del Parque de Flushin, y en inglés se dice Flushin Meadows. Desde este presento, hago una invitación muy especial a todas aquellas comunidades alceras que están en New Jersey, que están en Connecticut, que están en Pennsylvania, en el Norte, Este, Suroeste, en Miami, donde quiera que ustedes estén, si planean venir acá, a Nueva York, en el Condado de Queens, el Condado de la Salsa, porque ya le ganamos al Bronx, ya le ganamos al Bronx. El Club de Seos va a abrir los domingos oficialmente. ¿Qué día es ese? Es el 15 de mayo, 20 de mayo. Los invita Queen Amaya y el DJ Papas, estaremos ahí esperándolos. No nos falles. Un beso para todos.